Yes. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido a Yes. Yo soy Charlie López y esta es la nueva forma de acercarse al inglés. Como siempre, le agradezco la compañía en Facebook, pero recuerde que ahora también nos podemos comunicar por Twitter. Eso es arroba charlielopezyes. Es muy simple. Todos los días escribo algo que a lo mejor es de su interés. Ojalá así lo sea. Pero ahora vamos a las preguntas. A cómo hacer preguntas en inglés. Es muy simple. Si usted quiere hacer una pregunta en presente, siempre utiliza do o does. Excepto con verbos como el to be, can, must y algunos otros. Para el resto, do o does. Si se trata de he, she o it, si el sujeto, si la persona es he, she o it, ahí utiliza does. Para el resto utiliza do. Ahora, lo mejor es ver algunos ejemplos a través de películas. The movies. Where do you work? Where do you work? What do you do? Where do you keep them? I don't know. What do you think? What do you teach? Cuatro oraciones, cuatro errores y usted seguro que los descubre. Spot the mistake. Bueno, venimos entonces con errores de ortografía. Busque por ese lado. Mire la primera. Do you like spaghettis? Bien, se dice spaghetti. No en plural. Is that your wallet? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta? Lleva doble L. Ahí está. Is your new flat bigger than mine? Algo raro? Por supuesto. Que bigger lleva doble G. We should go to that concert. ¿Qué le encuentra? Concert no lleva S, sino C. Tres significados. De una misma palabra para que usted la descubra. Say the word. All right. Are you ready? Here we go. Number of years you have lived. Example. She's 14 years of... What's the word? Particular period or stage in your life. Example. They go through a difficult period in history. That was during the stone... Say the word. Age. Age. ¿Qué? Q, Q, Z, Q, Z, Q, Z, Q, Z, I, Z, I, Z, I, Z, I, I. Quiz. No espere que lo necesite. Practique spelling hoy. No espere que lo necesite. No espere que lo necesite. F, R, I, E, N, D, French, A, L, R, I, G, H, T. All right. No espere que lo necesite. No espere que lo necesite. Momento oportuno para actuar en una situación o actividad. 5 segundos. Timing. Si usted decide tomar un café en un país de habla inglesa, está bueno que sepa cómo se dice pocillo. A ver, ¿cómo se dice? Bien. ¿Y cómo se le dice al platillo? ¿Cómo se le llama a la azucarera? Uh, ¿cómo se dice revolver? Bueno, si no lo sabe, lo aprendemos hoy. Video Dictionary. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Una taza de café, un platillo. Fíjese que el señor está revolviendo el café. Esa es una cucharita. Esa es una azucarera. Y esos son ceniceros. Vamos con taza de café. Se puede decir coffee cup o cup of coffee. Coffee cup cuando está vacía. Y cup of coffee cuando tiene el café adentro. Saucer. Ese es el platillo. Por eso se dice flying saucers. Platillos voladores. He's tearing the coffee. Ahí tiene ese verbo, mire. ¿Lo sabía? He's tearing the coffee. Está revolviendo el café. Teaspoon. Se la llama a todas las cucharitas, no importa que sean para té o café. Sugar bowl. Esa es una de las palabras que se utiliza para decir azucarera. Y ashtrays. Significa ceniceros en inglés. Seguimos practicando pronunciación. Bueno, sounds good. La semana pasada vinimos con el sonido de la H. Dijimos que había que hacerla sin fricción. No como la hacemos en castellano, que decimos jaula, jota. No, no. La tenemos que hacer bajando la lengua y exhalando. Pero por supuesto, hay excepciones. Fíjese, palabras que incluyen una H en las que en inglés no se pronuncia. Por ejemplo, honest. A ver, fíjese. Honest. He's a very honest man. No la pronuncio. Es una excepción. Are. Eso es hora. Two hours and a half. Fíjese que are tiene H. No la pronuncié. Pero half, sí. Y la hice suavemente, exhalando. Air. Air. ¿Qué es eso? Heredero. He's my air. Una más. Honor. No diga honor, please. Honor. A place of honor. Todo esto lo tenemos que practicar y usted va a ver cómo mejora nuestra pronunciación. Y es. La semana pasada dijimos que la ED del pasado y participio pasado, de los verbos regulares, se pronuncia como una D de dog, de perro, cuando el verbo termina con sonido a vocal o a diptong. Pero, ¿qué pasa cuando el verbo termina con alguno de estos sonidos que usted va a ver en pantalla? Ahí está. Fíjese. El sonido de lo que para nosotros sería una K, aproximadamente. Entonces, ahí se pronuncia como una T de T. De T, ¿no es cierto? T. Fíjese. Walked. Ahí está. Dígalo conmigo. Walked. Picked. Otro sonido. Stopped. Sipped. Uno más. Touched. Marched. Los estoy exagerando. Coughed. Laughed. Dos más. Missed. Extrañar, ¿no es cierto? Confessed. Los últimos. Crushed. Rushed. Practique en su casa. Usted va a ver la diferencia, cómo le mejora la pronunciación, de tal manera de que suene bien. Sounds good. Yes. En castellano, el que ríe último ríe mejor. ¿Y en inglés? Words and phrases. Bueno, entonces buscamos un equivalente a la expresión, el que ríe último ríe mejor. ¿Cómo se dirá en inglés? Mírenlo, mire las palabras. Last, laughs, he, longest, who, laughs. Uy, qué lío. Le doy una mano. He, who, he, who, bien. He, who laughs, last, laughs, longest. Quien ríe último, ríe por más tiempo. Ahora le voy a presentar cuatro palabras que empiezan con el término hand, mano. Pruebe su inglés. Test your English. Bueno, primero vamos con las cuatro palabras que comienzan con hand. Handcuffs. Handicap. Handout. Handle. Y aquí están las definiciones. Luego usted las relaciona. Piece of paper with information. Metal rings. Used for opening doors or windows. A disadvantage. Vamos con la primera. Handcuffs. Ahí está. Metal rings. Esposas, las que usa la policía. Handicap. A disadvantage. Desventaja. Se utiliza para discapacidades o también en algunos deportes. Handout. Piece of paper with information. O sea, un folleto, un volante, lo que se entrega en los seminarios. Y handle. Eso es maneja. Used for opening doors or windows. Yo creo que usted conoce la palabra deadline para referirnos a la fecha límite en la que se debe terminar un trabajo o cualquier tarea. El tema es, ¿de dónde viene este término? Escúchelo. Deadline. Word origins. El origen, entonces, de Deadline. ¿Usted qué dice? Está relacionado with American Civil War, la Guerra Civil Norteamericana, Second World War, la Segunda Guerra Mundial, o Halloween. ¿Qué dice? Bueno, la primera es la correcta. Durante la Guerra Civil Norteamericana, se solía trazar una línea cinco metros antes de los cercos perimetrales que rodeaban a los campos de prisioneros. A cualquiera que cruzara esa línea, se le disparaba sin previo aviso. Esta estricta idea de límite dio origen al uso actual de esta expresión. Ahora le voy a pedir que me ayude. Usted sabe que con tanto trabajo, al tipear la letra de la canción Sweet Dreams, se me escaparon algunos errores de ortografía que yo le voy a pedir que usted corrija. Sing a song. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos con la versión original. Sing a song. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, una de las editoriales que justamente se caracteriza por tener muchas cosas nuevas todos los años y de gran calidad es Macmillan. Por eso he invitado a la profesora Alejandra Otolina para que comparta esto con nosotros. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal, Charlie? Un gusto tenerte aquí. Y bueno, todo tuyo, toda la cámara para que nos digas qué trae Macmillan para el año que viene. Bueno, tenemos muchas novedades. Vamos a contar algunas, ¿sí? Empezamos por secundario, si te parece. Empezamos con phase up, perdón, phases, empecé mal. Faces one, phases one, pero va a ser phases one, two, three, and four. A ver, yo te voy siguiendo. Faces es un curso en cuatro niveles, entonces. Es un curso de cuatro niveles. Estamos hablando de secundario y no de una carga horaria básica, no de dos horas. Estamos hablando de más de tres, entre tres y cinco horas semanales. Ah, bien. Vos sabés que cada serie tiene un espíritu y cada espíritu tiene un lema. El lema de phases es phases and learning, phases for life. ¿Por qué? Porque tratamos de respetar primero cada estadio, exactamente cada tiempo que tiene el alumno, dándole justamente el tiempo que necesita para internalizar estructura, vocabulario, llevándolo a la comunicación. Y phases for life, porque queremos que además de la gramática, el vocabulario aprenda cosas que le sirvan para la vida. Bien. Esos skills que hacen que el alumno después eventualmente se destaque cuando va a una entrevista, por ejemplo, de trabajo. Ah, muy bien. Todos esos skills for life hay que desarrollarlos porque son skills. Y los skills no aparecen por magia, ¿no? No, no, no. Es decir, hay que trabajarlos diariamente. Esto es lo que hace phases. Entonces, considerando, a ver si la cámara lo puede tomar bien. Sí, cómo no. Considerando el alumno en esta edad, necesitamos material visual. Es fundamental para captar la atención de estos chicos que tienen un span de atención bastante, bastante reducido. Y a su vez, una realidad áulica. Los profesores que no tienen demasiado tiempo para planificar. Entonces, lo que hicimos fue una presentación de vocabulario hiperclara a través de Minitasks, pero con todo el material visual más que claramente presentado para que se pueda usar simplemente señalándolo. Qué lindo trabajo artístico tiene. Espectacular. Eso es una, creo que es un key selling point el libro realmente. Por supuesto, tiene muchísimos textos con distintos formatos textuales para atrapar al alumno. Y de ahí sacamos la gramática totalmente contextualizada, totalmente y claramente sistematizada y ejercitada. Tanto en el students como en el workbook. O sea, al hablar de un workbook, me estás diciendo, es un, viene un libro para el student y otro que es un workbook. Exactamente. Exactamente, justamente de ahí la carga horaria también, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de tres. Sabemos que los chicos a esta edad no estudian mucho. Entonces, lo que hicimos fue introducir revisiones cada dos unidades para que si no estudian, aún así puedan seguir aprendiendo y desarrollando su comunicación. Tiene otros key selling points que creo que son fundamentales. Uno de ellos que es altamente original. Nosotros sabemos la dificultad que presenta el writing. Entonces, además de tener tanto writing and speaking, step by step, les enseñamos a escribir, les enseñamos primero a organizar sus ideas, después a desarrollar un párrafo y recién después a redactar lo que sería una carta, un email con variedad. Claro, 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 es esencial. Exactamente. Porque si el chico lo primero que te dice es yo, querría escribir, pero no sé de qué. Y después no se me ocurren ideas. No tengo ideas. Eso está, pero más que bien trabajado en este Faces. Pero además, sabemos de la importancia de la edición. El chico necesita volver atrás y corregir sus propios errores. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que no están aware de los errores. Claro. Entonces, hay toda una serie de actividades en la parte final del Students Book que apuntan a la edición. Se le enseña al chico a corregir sus propios errores. Esto es original. Claro. O sea, esto no ha aparecido en ningún otro texto hasta el momento. Bien, bien. Un poquito la idea de process writing. Totalmente, pero más que detallada. Más que detallada. Apunta a la producción 100%. Y además, como novedad y cosa divertida, viene con una generator wheel. O sea, una rueda con juegos que se van a trabajar en el Teacher's Book, pero que además la profesora puede con esa rueda crear sus propios ejemplos, sus propios juegos, sus propias actividades. Que tiene que ver con tres, por ejemplo, sujeto, verbo y un objeto, sujeto, verbo y circunstancial para que el alumno juegue en el aula. No me quiero quedar sin ver este. Nos quedan tres minutos. No, por favor. Nos vamos a primaria para J-PAP, para una primaria con una carga horaria alta. J-PAP también va a tener cuatro niveles y... Es un libro nuevo, totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Cuatro niveles apuntando a una primaria con carga horaria alta. Y acá estamos hablando de cinco o más horas semanales. Para escuelas, ideal para escuelas que trabajan con los exámenes de la Universidad de Cambridge. J-PAP también. Estarters, movers y flyers. Cómo verás, la parte visual también es fundamental. J-PAP también es muy bueno. Y hablando de la carga horaria alta, tenemos que trabajar como en dos bandos. Por un lado, lo que es macro comunicación. El chico tiene que aprender a hablar y a entender mucho más allá de lo que va aprendiendo específicamente en la gramática. J-PAP también. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, la presentación de vocabulario donde estamos trabajando con palabras, se hace desde el audio con situaciones, con diálogos, con descripciones. Entonces, el chico está expuesto desde el comienzo a aprender palabras, oraciones. Pero además, algo mucho más grande que es justamente el marco de la comunicación. J-PAP también. Viene, por supuesto, con Workbook. Y además del Workbook, una sorpresa que es e-readers. El Students Book, cada Students Book viene con un CD, que es un e-reader, donde tiene distintos readings con actividades interactivas. J-PAP que bueno. J-PAP es espectacular y, en este sentido, Carolina Scopec, que es la consultora. Vos sabés que nosotros en Macmillan creemos que nuestra realidad áulica es distinta, ni mejor ni peor, pero distinta de lo que es el marco internacional. Entonces, tratamos de trabajar siempre con consultorías locales. J-PAP es un trabajo realmente interesante. Y no me quiero ir sin decir que tenemos nuestro catálogo ya disponible. Lo pueden pedir al rep o consultarlo en internet. Y allí van a ver otra novedad, que es For Winners. Vos sabés que Winners fue un éxito espectacular. Lo hemos ayornado desde lo visual. Se han cambiado algunas partes. Tenemos un desarrollo más que específico de writing. Tiene CLIL el nuevo For Winners, 1, 2, and 3, para una carga horaria básica en escuelas primarias. J-Bien. A ver, resumen. Además del catálogo, hoy hemos presentado FACES. FACES 1, 2, 3, 4. J-PAP que es para secundario. J-PAP secundario. FACES 1, 2, 3, 4. El nuevo For Winners es para escuelas de un mínimo de carga horaria de... Mínimo de 5. 5 horas semanales. Exacto. Bien. Y también va a tener, o la serie comprende, cuatro niveles. Cuatro niveles. El nivel 1 es para starters, el 2 para movers, el 3 para flyers. Y el 4 es un pre-pet. Un pre-pet. Listo Alejandra, brillante, muchas gracias y gracias a Macmillan también por todas estas novedades Un placer como siempre, gracias Bueno, para mí también, usted la escuchó, la profesora Alejandra Otolina de Macmillan estuvo con nosotros en IES, la nueva forma de acercarse al inglés